Oye, nostalgia y es de calle Nueve de la noche, cayó el telón Hora de silencio, silencio Hora de acostarse, de meditación Yo estoy recordando, la gente del barrio Como estarán ellos, con su eterno son Yo que yo que yo que yo estoy recordando La gente del barrio, como estarán ellos Con su eterno son A esta hora la muchachada hay en el barrio Habrán sacado las tumbadoras para tocar Otro sonero estará cantando con sabrosura Buscando apoyo, buscando ritmo para entonar Un coro bueno, ya de seguro se va formando Para evitar los replicadores con emoción Y yo aquí en silencio Estoy todos pensando Para que si me le resulte bueno su guau, guanco Y yo aquí en silencio Estoy todos pensando Para que si me le resulte bueno su guau, guanco Ah María mami, ahora es Oye Nostalía Papo el coro Entras en la noche, aquí yo guardo silencio Silencio Sé que en mi barrio, entonan un guapacón Mami saluda a los muchachos, dile que ya mismo voy pa' allá Que voy a formar el rumbón De aquí me estoy volviendo loco, me está picando la causa Y que no estoy aguantando presión Entras en la noche, aquí yo guardo silencio Vayaíto Sé que en mi barrio, entonan un guapacón Haga silencio y escuche a usted La clave, la finca, el saoco y la esencia del guapacón Suena en el barrio, caserío, callejón Eso suena donde quiera, pero aquí no sonó Entras en la noche, aquí yo guardo silencio Sé que en mi barrio, entonan un guapacón Y por mi madre, Anacleta, te juro que estoy haciendo la maleta Y esto no pasa de hoy, me voy a embarcar en avión, en bicicleta En caballo, en tren o nadando Pero como quiera me voy Oye Aúy en grip wing Vamos a el torre Juegas ángelo Salciando Vacilando Repriñando Gozando Choreando Vacilando Tumbando la gatita Caminando Gozando Oye Me fui Me voy con Twitter y mami Espérame que voy por ahí Ahí Sé que en mi barrio, entonan un guapacón Y yo solito por acá, arreglando la bombilla Pero si me dan el chance, arranco a la mulla Sé que en mi barrio, entonan un guapacón Siento nostalgia de mi barrio, de mi combo y de toda mi gente Hoy me levanté con la pata caliente Y sé que en mi barrio, entonan un guapacón Allá abajo en la rumba, mi socio ya se formó Afinar la conga y repícate ese bongón Oye Angelo Torres Dile a Sammy Que le avise a Diego Galé Que lo hague con Raúl Que aquí al final lo fueron Que la rumba ya se formó Y como diría Marvin Eso es Oficial Porigua Esto es Salsa con Voltae Oye Es la cosa En la fiesta del barrio, el único que falta soy yo Entonan un guapacón Son las nueve de la noche y eso es lo que marca el reloj Entonan un guapacón Aquí todo el mundo calladito y en el barrio tremendo rumbón Entonan un guapacón Pa' no darle cráneo prendo la radio, la televisión Entonan un guapacón Mami tengo los pasajes, acelera el avión Entonan un guapacón No fue Fue el torro Llegué Entonan un guapacón Gracias.